Hola Maker, soy Lola y esto es How to Channel. Hoy vamos a hacer croquetas de queso azul líquidas. Bueno, empezamos. Hemos puesto en remojo en agua fría 8 láminas de gelatina. Las reservamos, las tenemos ya hidratadas. Ahora ponemos al fuego medio litro de nata. Medio litro de nata, enchufamos. Ahí, muy bien. Le vamos a echar un poquito de sal, así, un petizquito, ¿vale? Un poquito de pimienta negra molida. Vale, bien. Ahora tenemos 10 gramos de maicena. Viene siendo una cucharada sopera. Le echamos un poquito de leche fría, así. Para disolverla. Ya sabéis que la maicena en un líquido frío se disuelve sin ningún problema. La tenemos reservada para cuando se caliente la nata. Vale. Tenemos aquí reservadito. Vale. Ahora echamos 100 gramos de queso azul. Lo hemos cortado así en trocitos. Para que se disuelva un poquito antes. Vale. Vale. Vamos a resuelve un poquito. Hasta que se disuelva. ¿Vale? Es muy fácil la receta, ¿eh? Muy fácil. Lo que le da consistencia es la gelatina que le vamos a echar. Yo le pongo un poquito de maicena porque si no quedan excesivamente líquidas. O sea, difícil es de comer. Pero podéis hacerla sin maicena, sin ningún problema, ¿eh? O sea, de momento, como vamos yendo, que se disuelva el queso. Muy bien. Una vez que está la nata caliente, ya le podemos echar la maicena, que la tenemos disuelta. Y podemos echarle la gelatina, que la tenemos hidratada. Y al echarle el líquido caliente, ya se disuelve en el momento. Bueno, vamos a esperar a que coja esto un poquito de temperatura. Bueno, tenemos ya hirviendo la nata con el queso. Ya está todo disuelto el queso. Le añadimos la maicena. Para que le dé un poquito de consistencia. Y ahora añadimos la gelatina, que la tenemos aquí hidratada. Como está el líquido muy caliente, se va a disolver sin ningún problema. Ya veréis. Vamos, ahí está. Ya está. Un poquito más. Y ya lo tenemos. Pues esto es todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Claro, como las croquetas son líquidas, y hay que dejarlas que cuajen con la acción de la gelatina, hay que ponerlas en un molde. Si no tenéis este molde, podéis utilizar cubiteras de hielo. ¿Vale? Sin ningún problema. Vale, esto ya está. Apagamos. Y ahora, lo podéis poner en una jarrita para echar. Yo tengo este dispensador, que me es más cómodo. Pero bueno, con la jarra se hace igual. Vamos allá. Echamos aquí. ¿Vale? Y ahora, vamos llenando. Ahora hay que meterlo en la nevera. Primero dejarlo que se enfríe. Vamos a sacar esto de aquí, que como está muy caliente la placa y sigue hirviendo. Vale. Hay que dejarlo cuajar en la nevera. Veis que he puesto el molde, como es de silicona blandito, lo he puesto sobre una bandeja, porque si no, no se podría mover. ¿Vale? Y ahora va para, en cuanto enfríe un poquito a temperatura ambiente, lo metemos en la nevera, hasta que cuaje. Tres, cuatro horitas, ¿eh? Si lo hacéis de la mañana para la noche, o de la noche para el día siguiente, mejor. Y luego solo queda, pues rebozarlas, en pan rallado, huevo pan rallado, y freírlas. Ahí las tenemos, justito, mirad. Aquí me salen 24. Perfecto. Vale, pues me las llevo en la nevera, y cuando cuajen, seguimos con el proceso, ¿de acuerdo? Nos vemos. Tenemos esto ya solidificado. ¿Veis que ahora es muy fácil sacarlos? ¿Veis? Pasamos pan rallado, huevo, y otra vez pan rallado, porque así se le hace una corteza bien firme. ¿Vale? Y solo faltaría freírlos. Vamos a hacer un par de ellos para que veáis. Veis como queda, de sólido. ¿Qué pasa al freírlos? Pues que la gelatina, con el calor, se vuelve líquida. Por eso quedan las croquetas líquidas. ¿Vale? Luego os enseño cómo quedan fritos. Fritas, ¿vale? Pero no tiene más mérito que este. Una pregunta que puede surgir. ¿Se pueden congelar? Sí. Se pueden congelar, pero para freírlas hay que descongelarlas, porque si no, el tiempo que la tienes en la sartén no le da tiempo a que se licue la gelatina. ¿Vale? Entonces, si las queréis congelar, para freírlas tenéis que descongelarlas previamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy quedando haciendo esto, y luego os enseño cómo quedan fritas. Bueno, este es el resultado después de freírlos. Voy a abrir uno para que veáis cómo está de líquido por dentro. ¿Veis? Totalmente líquido. Tened cuidado al comerlo, que no sea demasiado caliente para no quemaros. ¿Vale? Venga, chao, hasta el próximo vídeo.